Porque también no te sentís un número que va y levanta la mano por levantar. Creo que todo lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos tratado, lo hemos tratado por consenso y no hemos votado cualquier cosa. A veces a favor y cuando pensábamos que no teníamos la razón, no lo hacíamos. Así que me parece que es como tiene que ser la política. Tiene que haber esa disidencia, esa diferencia con los otros políticos, que en definitiva es lo que te ayuda a construir una buena idea cuando hay diferentes opiniones. Pelearla, discutirla, como bien dijiste vos, en comisión y después en la sesión, bueno, llegar a que sea para el público, como bien dijiste, que generalmente la está viendo, que sea algo correcto y educado, ¿no? Sí, yo creo que... A pesar de que hay algunas rispideces entre algunos concejales. Sí, yo creo que, a ver, todo lo que se habla en la sesión, ya está todo hablado en reuniones de comisión, está todo acordado y por ahí todo lo que se pueda discutir en una sesión, a veces también forma parte de que por ahí hay políticos que quieren hacerse notar y cosa que estoy de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, buscan un protagonismo que es lo que lo ayuda a seguir o a permanecer o que por ahí buscar la identificación de cierto público, de cierta gente, ¿no? Pero bueno, algunos lo piensan así, otros no, dejamos que las cosas fluyan como se deciden en reunión de comisión y seguir dando pasos hacia adelante en beneficio de lo que es la ciudad, ¿no? Bárbaro Pichi, que tengas un muy buen año, ¿eh? No, no, te agradezco por la nota y, bueno, desearle un feliz año a toda la gente de Salto y, bueno, agradecer por el apoyo que tienen para con el municipio en forma permanente, aportando con sus impuestos y, bueno, todo el esfuerzo que hacen, sabiendo en las circunstancias que estamos en este momento, que no está nada fácil, pero bueno, eso da la posibilidad y el compromiso de que el Ejecutivo siga trabajando bien, creo yo particularmente con una Intendencia que ha hecho un montón de cosas y que sigue trabajando en beneficio de la ciudadanía.